Creo que me va a faltar dinero Creo que eran cuatro mil O ocho mil, de hecho A ver, lo voy a mirar Aquí, Juan Cuatro mil Quedan unos mil quinientos, ¿no? Podría ir al coliseo En el coliseo A ver La segunda, ¿cuánto te da? ¿Cuándo me daría? Mil ochocientos, vale, pues sí Voy a ir al coliseo Y voy a hacer otra vez la segunda Y mejoraremos el aquí, Juan Y ahí vamos a terminar este vídeo Me da igual comer un poquito más tarde Y terminarlo ahí Se va a ralentizar un poquito más Otra vez en el coliseo, lo siento No sé si en la grabación normal Se ralentizará también Pero bueno Ahora mismo no puedo solucionarlo Vamos Creo que desde lo del rey Puedo llegar también fácil Es que no lo tengo seguro Debe ser que sí Vale Ráp Hup 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 G Hup Hup ¡H усas! Vale. No te preocupes, me ha ayudado un poquito a lado, se ve bien el coliseo. Vale, ok. Lo quieras. La verdad, un momento. Quizás no tenga que ir al coliseo un segundo. Por aquí había una zona que todavía no habíamos mirado. Porque soy tontísimo. Joder, hay una hitbox que...en fin. Vamos por aquí. Volvamos simplemente. Y antes de eso, vamos a ir a otra zona en la que quizás haya suficiente dinero, la verdad. Esto va a aguantar mucho menos ya, eh. Vale. Uy, me he caído. Vale. Estaba pensando cómo llegar a esa zona rápida, pero parece que no hay una forma súper rápida de llegar, así que... Vamos a ir pasito a pasito y voy a la letra. No te he quedado más de lo que desearía ahí, la verdad. No te he quedado más de lo que desearía ahí, la verdad. Tío, vaya tela, ¿no? Vaya puntería que tienes. Tienes. Me has dado cuatro veces. Me has dado cuatro veces. Cabrón. Me matan, coño. que hay una ground Elsfмерa. Con la tontería. Vale. Mientras que sepa aquí. Ah, 패 to our schauen. ¡Fad una handANG! Joder! Ahí te quedas, bro. Vamos a ir a ese otro banco. Vamos a abrir una puerta que podía haber abierto hace ya bastante tiempo que podía haber abierto esa puerta. Pero bueno, la abrimos ahora. Aprovecha el bug. Hola. La llave elegante, que la conseguimos, no recuerdo dónde. Ahora sí que voy a comer, nos vemos, Geof. Y aquí creo que había un combatito y un buen tesorito. Ya nos cargamos a este semi-boss en su día. No es una gran cosa. De verdad. Y no sé si había un tesorito. Ok, pero había algo. ¿Una figura conectada a un desoposito? ¿Ves a mirar de cerca? Sí. ¡Hostias! ¡Que me asustaste, wey! Ah, es la mejora del ataque hacia arriba, ¿no? Ah, no, del alma. Vale, wey. Lo mejora del alma. Vale, vale. Está, ¿no? Vale. Ya puedo quitar eso de ahí. Vale, lo que podemos hacer es conseguir estos gusanetes, creo que esos es donde están, ese me resulta raro que no lo haya cogido, ahi hay otro en un nido profundo. Debo tener los ciervos caminos ahora mismo, todos los de la ciudad de las lágrimas los he conseguido ya, joder, vaya. Que bueno soy, quizás vaya para aquel, si, venga, puedo hacer también la primera ronda de coliseo y dejarme tonterías, pero es que los que usaba hasta me los voy a necesitar, a conseguir alguna vez. En los canales no hay ninguno, verdad? No parece haber ninguno, que no es lo mismo que no los haya. Voy a ir a la estación del rey. Esto no lo había abierto, de verdad? Apoyo. Quizás por aquí haya algo de dinero, pero no creo que sea suficiente. Si tuviera algo que venderle a este también, pero es que no tengo nada. No. No. Yo. No. Llegamos a las 3 horas con la tontería Se supone que aquí, por aquí abajo de la izquierda no he ido Por aquí no hay ido No entiendo nada, ahora mismo No entiendo nada ¿Y cómo entró ahí? Son la colmena, tío Es la colmena ¿Pero cómo se llegaba a la colmena? Es ahí la cuestión Vale Hasta luego ¿De qué cojones se entraba a la colmena, tío? Es que no ¿Por aquí se entraba? Por aquí recordaba que había Pero no No que se entrara por aquí ¿De qué cojones se entraba a la colmena, tío? No, más adelante no es Tendría que poder entrar a la colmena ya Claramente Ay, Dios santo Vale, ya está En fin Ya lo Ya está Ya está Vale, entero el mal Así Y así Y así right ¿Qué pasa? Estoy loving Lo Ah, no. Vale, vale, vale Tenemos que coger el tranvía Desde La cuenca Hacia la derecha, que no lo habíamos cogido Fíjate tú que cosas Vale Vamos a La sección oculta Vale Desde aquí vamos a Lo que decía No, vale ¿Esto? Aquí habría que hacer algo Y no recuerdo qué Lo miraré a él, ¿vale? De hecho lo voy a mirar ya porque si no no me voy a acordar Cuenca Antigua Cuenca antigua Un fragmento de vasija Llorando 3.000 A la fuente No voy a hacerlo de momento Por cierto, voy a ir ya que estoy No por eso alarma Y nada Después iremos a la colmena Qué de cosas estoy haciendo Está justo aquí abajo La verdad es que no está complicado Quizás con lo que me El dinero que me dé esta larva Ya hasta tenga suficiente Pero es que ya que estoy Voy a hacer la otra Vale Insultar paso de tranvía Y ahora tenemos que ir Hacia la derecha Que no hemos ido nunca Fíjate qué cosas Se parece al tren fantasma De FF36 Salgamos Aquí hay abejas Y aquí está la entrada La colmena Justo ahí Vamos a abrir el atajo Por arriba Obviamente Obviamente de entrar Vale Joder Sí, bueno Puede ser que se inmolen Ahí los fantasmas Vale De abejas nos vamos a hartar Ya os lo digo Seguramente en la siguiente parte Ya porque ya creo que No me hace falta Venir por aquí Esto junta con la Con la arboleda de Isma Parece ¿No? Sí un poco Por las plantas estas Estoy viendo Vale Creo que por aquí Y aquí es donde juntas Con eso Con esa parte Que yo estaba buscando antes Por aquí No hay nada Vale Creo que va a haber Por aquí Algo más Por aquí Ojo No hay nada Y ya está Otro atajo Más Me quedan 200 Al final Menos de 250 Ya Hostia Por aquí Tiene que haber algo Tío Pues yo creo que ya tengo Dinero Así que Vamos a ir Por aquí El atajo Que ahora vamos a abrir Y vamos a volver A la estación del rey Pero ahora sí Está abierta la puerta Coño Joder No me acordaba Del puto Del puñetero Trambía Vale Venga Venga Cuidémonos Venga Venga La verdad La verdad es que hoy He hecho más cosas Que ningún día También he estado Más tiempo Que ningún día Pero bueno Tres horas casi La madre que me he hecho Vale Por ahí Esas estarán No estaba sonando Así que Creo que van a estar En la colmena Esas dos Después Me quedan una dos Ahí me queda otra Tres Ahí otra cuatro Ahí otra cinco Hay otras Dos Seis Siete Otra ocho Nido profundo nueve Ahí diez Me quedan unas diez Vale Pues las conseguiremos En la parte siguiente Seguramente Sí Bueno Hola Nedles Nedles Ned Para los Amigos Aunque yo no soy otro amigo Yo que sé Quizás me lo paso ya En plan En los siguientes días Quizás mañana Si puedo Ahora otra vez directo El sábado y el domingo Quizás vuelva a hacerlo Y lo veremos Cuando esté trabajando Seguramente Solo pueda directo Los fines de semana Viernes Sábado y domingo ¿Por qué estoy viniendo Para acá? Nadie lo sabe No Pada Gracias. Voy a mejorar la queja. Y ahí terminaremos esta parte. Esta parte no, es que directo. ¡Qué puñetero juegazo! Juegos de la generación, nerd. Y tú no te lo has pasado, porque eres un manco. Atacando a tu persona aquí y ahora. Estoy. Con el Chet Engine. Mira que ya me tuve que pasar século con el Chet Engine. Así que no te voy a decir nada. Juegos bastante seguibles, tío. Yo que sé. Te ha pasado Dark Souls sin Chet Engine seguro. Que son más complicados. Sobre todo lo uno. Digo, sobre todo lo uno, como si me hubiera pasado el dos y el tres, que no me los he pasado. Soy vergüenza. Hay varios teleteles de hechos. El último es una boss rush bastante tosia. Para el último si hubiera entendido que hubiera usado Chet Engine. Chet Engine. Me he caído. Y no quería caerme. A tu casa. Variante un soldado que no sabe ni nadar. Pues a mí que me comentes como te regreciabas con movimientos contra... Pero el plataforma está guay, tío. Yo que sé. A mí me parece que los controles responden perfectamente, tío. Yo de hecho lo primero que he hecho en esta serie de directos ha sido... ir a por los... a por los... a por los... a por los utensilios de... de plataformeo. Lo primero que hice fue... ir a por las alas de monarca para tener el doble salto, el gancho para engancharme, la capa del limbo es bastante más fácil de conseguir... y todo eso. Y lo de... el ácido. Eso fue lo primero que hice. Hmm, has vuelto. Veo que tienes algo de mineral pálido, un metal extraño y exquisito. Dame el mineral y algo de geo por las molestias y volveré a forjar tu guijón para hacerlo más fuerte. Bueno, sí, en el castillo... en el castillo blanco entiendo eso... eso de que sea difícil, pero... ni aún así. Deberías de ver el send... ponte... ponte en YouTube, net... Hollow Knight, Path of Pain. Y... vas a flipar. Veo que tienes algo de mineral pálido, un metal extraño y exquisito. Dame el mineral y algo de geo por las molestias y volveré a forjar tu guijón para hacerlo más fuerte. Todo para ti. Kurok. Ya tenemos la arma al mejor nivel. Como desees, volveré al trabajo entonces. Es increíble, ¿eh? El Path of Pain sí que yo no podría con él. El castillo blanco ya me costaba. Ya está, la forja está completa. Tu guijón es más fuerte que antes. Tan fuerte como puede llegar a ser. Tu arma contiene tanto potencial... Al fin contemplo la majestuosidad de un guijón puro. Y pensar que este momento ha llegado tan pronto. Yo debo salir un momento. A ver, aguijón puro. El aguijón... El arma definitiva de Halloween es este antiguo guijón que se ha forjado hasta alcanzar la perfección revela su verdadera forma. Lo uso sin querer, ¿vale? ¿Qué te pasa a ti? Con un aguijón puro forjado. Mi trabajo en esta vida ha terminado. El único deseo que me queda es ver y sentir el aguijón al golpear. Te lo suplico, cortame en dos. Es en el corazón de mi vida. Quiero degustar el sabor de esta hoja tan exquisita. Después de tanto tiempo, de tanto trabajo duro. ¿Acaso no me lo he ganado? Podéis matarlo... O no, yo no lo voy a matar. Y hay dos... Hay dos... Hay dos... Hay dos finales. O matarlo... O no matarlo. Te dan un logro u otro. Yo lo voy a dejar vivo. Vale. Creo que ahora si volvemos... No está ahí. Así que... Voy a salir de la zona y volver a entrar. Bueno, ahora tenemos un montón de fuerza. Entre fuerza y rompible... Y el aguijón mejorado al máximo... Pues... Pocas cosas más podemos hacer para mejorar más nuestro ataque todavía. Así que... Veis, ya no está aquí. Y creo que tampoco está adentro. En efecto. Venga. Vamos a mirar a donde ha terminado este señor. Y ahí lo dejaremos. very bien. Vale. Que le paso ya al nebelés! Porque... Lo de siempre es estar deprimido. Como yo Vivimos en una depresión constante Hay una cosa que no me gusta Tanto en general Y eso de final bueno y final malo Porque con eso también me están diciendo Lo que me tiene que gustar Y a veces en ocasiones me gusta más el final malo Lo más objetivo Es hacer dos finales, sin más No sé, yo no he dicho Final malo, creo, ¿no? Si lo he dicho, no Son dos finales, simplemente Uno el que muere y otro el que vive Pero para mí el que muere un personaje Sería el malo realmente Aquí hay varios finales En Hollow Knight también A lo que le hablamos Vamos a Sendero Verde, ¿vale? Ya, bueno Trapezión cadena Vale Bueno, la siguiente parte Seguiremos con los jardines de la reina También iremos A vencer a los Locos aquellos A los locos aquellos, ¿eh? Como si yo que sé Para mí sí, siempre Sí, es hacer el bien, tío Matar por matar Tampoco Yo no tengo por qué ser un asesino ¿Sabes lo que te digo, no? Yo nada más que estoy matando A la gente que no es consciente De sus propios actos En plan, el protagonista Me refiero, no yo Y aquí no iba a llegar Pero bueno Mejor para mí No, yo en mi primera partida Lo maté también Pero me gusta más de matarlo, tío Ahí está Yo lo maté Porque creía que no había otra opción Vale Hola, ¿qué tal? Saludos, viajero Qué extraña coincidencia El que nos volvamos a ver En un mundo tan vasto como este Debo agradecerte Debo darte las gracias Por no matarme cuando te lo pedí Al principio estaba enojado Pero tuve tiempo para pensar Y ahora puedo ver La serviduría que esconde tu decisión El mundo está hecho De algo más que metales y armas Salí a explorar Y pronto encontré mi camino Xeo es un maestro De numerosas artes Y ha prometido enseñarme Lo que pueda Creo que aquí hallaré la felicidad Parejita feliz Estábamos construyendo una serie completa De los caballeros del reino Apenas les presté atención en su momento Pero se los recuerdo con total nitidez Es tan refrescante Nada como la cruda práctica Del arte del aguijón Me encantan los detalles intrincados Es maravilloso Nunca creí que mis garras Fueron capaces de entrar al construcción ¿Veis? Una vida empleada En un trabajo solitario Esto es mucho mejor Le ha hecho un dibujo y todo Aquí ¿Lo veis? Ok, dice Xeo Oh, mira quién es el asólido Somos un grupo bastante colorido ¿No? Este tipo de ambuló hasta mi choza Bastante afligido Y en busca de una nueva vocación Hablamos y descubrimos Que compartíamos el amor Por crear, mejorar Y perfeccionar la artesanía Así que ahora creamos Obras de arte juntos Está bien tener compañía No me había dado cuenta De lo solo que estaba Es como estar con mis hermanos De nuevo Quédate con nosotros si quieres Así que has conocido A mi hermano Oro Y le has convencido Para que te selles Su arte del aguijón ¿Eh? Hace muchísimo tiempo Que no lo veo Me pregunto Cuánto habrá cambiado Siempre parecía Que algo lo torturaba Aunque nunca supe el qué Pero no importa La distancia que haya Entre los otros Seguimos siendo hermanos Espero que transmitirte Sus conocimientos Le traje largo de felicidad Y otro también ¿Ese amuleto? El gran sabio de los aguijones Es el único que ha podido dártelo Viendo lo fuerte que te has hecho Casi me hace Querer volver a empuñar Mi aguijón una vez más Pero no Tengo que seguir recordando Mi camino Y explorando mi arte Si el gran sabio de los aguijones Se pasa por aquí alguna vez Quiero mostrarle Lo lejos que he llegado Para construir estos modelos Y el otro Oro mi hermano ¿Qué fue lo que te llevó a esconder De lo más profundo En el borde De esa tumba Rodeada de cenizas? ¿Fue orgullo? ¿Miedo? ¿O vergüenza? Quizás deberías soltar Tu aguijón Si tanto te angustia Y encontrar una nueva vacación Que te alivie el alma Y bueno Acá pedí ¿Qué estoy haciendo? Stop Buenas sacks Puede ser así Que te suene de alguna guía De Final Fantasy Bueno Justamente llegas cuando Terminamos Así que Bueno Espero que os haya gustado El directo Han sido Tres horitas Y pico Tres horitas y diez Y Nada Espero que se haya visto bien Y bueno FF10 9 8 7 6 Las más vistas Son del 6 Al Al 4 En mi canal De si al 3 No de hecho Si Los Final Fantasy antiguos Tienen Creo que el 6 Lleva a las 100.000 visitas Del 7 100% Puede ser Del Zelda no creo Nada más que tengo Local enough time No El 7 7 Remake Lo estoy grabando ahora Así que no puede ser Porque todavía no me empiezo a subir Y nada Gracias por pasarte Saks El Minis Si de verdad Hostia El Minis El Minis fue la segunda serie O la tercera serie Que hice en el canal Sí, sí Es que llevo 3 horas Ya en directo Dani Dani Saks Es verdad No No Todos los conocimos Por el Minisnet Es verdad No me acuerdo Tío Yo Las cosas Las olvido Tío Vamos a girar Bueno Bueno Dicho esto 3 horitas y 10 Como decía De Hollow Knight Hemos hecho muchas cosas De hecho A ver ahora Si me acuerdo de todo Para ponerlo en el título Y acordarme Cuando vaya a partirlo Y nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima